¿Qué día me echaron al mundo? ¿Por qué tengo esta suerte tan negra? ¿Para qué diablo yo quiero esta vida? Ojalá y que me trague la tierra ¿Para qué diablo yo quiero esta vida? Ojalá y que me trague la tierra ¿Para qué diablo yo quiero esta vida? Ojalá y que me trague la tierra ¿Y qué suerte tan cruel me ha tocado? ¿Qué destino tan negro me guía? Muchas cruces en el cementerio Nada importa que llegue la mía Muchas cruces en el cementerio No me importa que lleve la mía Muchas cruces en el cementerio No me importa que lleve la mía Si me encierran en algún desierto O si acaso me toca el sagrado Si algún nombre ponen a mi cruz Que le pongan el hijo olvidado Si algún nombre ponen a mi cruz Que le pongan el hijo olvidado Si algún nombre ponen a mi cruz Que le pongan el hijo olvidado No le tengo cariño a la vida No me importa que llegue la muerte Las mujeres todas me desprecian Las mujeres todas me desprecian Los amigos me pagan con creces Ojalá que me prendan con creces Ojalá que me prenda en candela Que le juro que nada yo siento Que mi cuerpo se vuelva ceniza Y después la disfruten los vientos Que mi cuerpo se vuelva ceniza Y después la disfruten los vientos Que mi cuerpo se vuelva ceniza Y después la disfruten los vientos Solo cuento con un solo amigo A ese Dios que tanto lo quiero Mi cadáver se queda en la tierra Y mi alma se va rumbo al cielo Mi cadáver se queda en la tierra Y mi alma se va rumbo al cielo Y mi alma se va rumbo al cielo